¡Hola Géminis! Hoy es martes 29 de mayo de 2018 y antes que nada muchísimas felicidades si eres de estos Géminis que cumplen años hoy. Ya sabes que en la caja de descripción tienes tu enlace especial para cumpleaños si los cumples hoy. Por otro orden de cosas hoy entramos en luna llena y además es una luna llena muy especial porque se denomina luna de las flores. Es una luna que vamos a aprovechar para hacer un ritual que quizás te pueda interesar. Si te quedas hasta el final de este vídeo verás un cuadrado en la pantalla que podrás hacer clic en él y te explico allí las instrucciones para que este vídeo no se haga demasiado largo sólo para las personas a las que os interese que os incluyamos en este ritual totalmente gratis. Vamos con tu predicción para hoy. Tu actitud y disposición típicamente Geminiana y tan familiar está en alza pero al mismo tiempo te sientes algo inquieto o inquieta porque te llegan energías y mensajes mixtos procedentes de algunas personas que hace tiempo que no ves y que pueden causarte un poquito de ansiedad. No te asombres si durante este ciclo planetario tienes algunos sueños premonitorios y clarividencias. Estás entrando en un tono psíquico que te ayudará a tomar muy buenas decisiones sentimentales. Una situación de pareja empieza a solucionarse de una forma positiva que a ti mismo incluso te asombrará. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud deja a un lado las preocupaciones laborales, familiares y sociales. Disfruta de tu tiempo libre y tu salud. Pregúntate a ti mismo o a ti misma si la vida que estás llevando es realmente como deseas vivirla y haz los ajustes necesarios para mejorarla. En cuanto al trabajo no hay nada que temer aunque a tu alrededor puedan haber despidos, cesantías o paros laborales. Estás muy bien protegido, al menos en este ciclo y si continúas trabajando de la forma la que lo has venido haciendo hasta hoy no tendrás problemas laborales. Sin embargo es conveniente empezar a estudiar algún tipo de curso de superación tecnológica en estos momentos así que ábrete a esa posibilidad. En cuanto al tema del dinero, el dinero te rendirá mucho más a partir de este periodo astral pues estás recibiendo influencias planetarias altamente positivas. Este es el momento de seguir bien tus inspiraciones y corazonadas y tentar a la suerte en el azar. Llega un premio o dinero en el momento más oportuno así que debes jugar muy bien tus cartas para que eso se produzca. En cuanto al tema del amor, hay aumento de tu familia, niños y tal vez y regreso a tu lado de quien querías y amabas y la vida te sonríe en aquello que aprecias muchísimo. No te inquietes si algo no te sale ahora como esperabas porque en este ciclo planetario actual hay gratas sorpresas para ti y a medida que se vayan desarrollando estos meses de la mitad del año notarás con marcado acento muchas cosas diferentes y positivas así que el mes próximo va a traer muchísimas bondades y muchísimas alegrías. En cuanto a si estás soltero o soltera todavía prepárate para múltiples actividades en las que tendrás la oportunidad de escoger bien a las personas que sean compatibles contigo. En cuanto a la situación energética de hoy, hoy estarás con la energía moderada pero se irá elevando por la noche. Incluso puede ser que tengas que tomar alguna infusión de tila para calmar tus nervios. En cuanto a la situación que tienes que aprovechar, es tu intuición y la capacidad psíquica para descifrar los mensajes ocultos en gestos y miradas de las demás personas. La situación negativa que tienes que evitar es dejar que los recuerdos del pasado te puedan entristecer. Cuidado con vivir demasiado en el pasado porque no es nada positivo y menos para un signo tan libre como tú. También cuidado con las tendencias derrotistas y el escapismo emocional, o sea, cuidado con querer ocultarte de la gente o algo por el estilo porque eso es muy negativo. En cuanto a las compatibilidades, este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja del signo escorpión, pistis, tauro o capricornio. En negativo puede haber algún tipo de discrepancia con el signo de Aries, pero no te preocupes porque es transitorio y si no discutes la incompatibilidad se vuelve neutral, así que no te preocupes. En general la compatibilidad es muy buena con el elemento agua, un poco inestable con fuego, pero con aire también te vas a llevar muy muy bien. La verdad es que tienes unos signos maravillosos ante ti que puedes aprovechar al máximo. Y ahora sí, no olvides echarle un vistazo a lo del ritual de la luna por si te interesa que te incluyamos en él. Hasta mañana, Géminis. Disfruta de tu día.